Buenos días, ¿cómo están mis niños preciosos? Bienvenidos a Comunicación y Lenguaje. El día de hoy trabajaremos la redacción de un tema. Esta redacción de un tema, espero que ustedes puedan escuchar bien, poner atención y realizar su trabajo de la mejor manera posible. Porque voy a realizar, digo, voy a explicar los pasos que ustedes van a utilizar para realizar su tarea integrada. Recuérdense, una tarea integrada es aquella que tomamos dos cursos y un solo trabajo, ¿verdad? Así es de que esfuércense, mis niños lindos. La redacción de un tema, la redacción de un trabajo requiere de varios pasos. Número uno, la planificación, ¿sí? Voy a planificar cómo voy a realizar mi trabajo, si lo voy a hacer en hojas de papel con tamaño carta, tamaño oficio, qué pasta le voy a poner o en un folder o cómo voy a hacer mi trabajo. Luego tengo que planificar también dónde voy a trabajar, en la sala, en la cocina, en mi cuarto, qué colores de lapicero voy a usar. Entonces, esta es la planificación. Para este nivel en que ustedes están sería así, porque también existe otro tipo de planificación más avanzado en otros niveles más altos. Luego, la búsqueda y programación de la información. Bueno, entonces tengo mi tema y ahora voy a buscar en dónde voy a encontrar el contenido. Ustedes lo van a encontrar en el cuaderno de... Muy bien, ciencias sociales. Este tema yo se los voy a dar. Luego, la escritura del texto. Entonces, viene la revisión y evaluación de la versión final. Así es de que la revisión y evaluación, ustedes también lo van a realizar. Aquí no me corresponde aún de esta revisión. Se trata que ustedes van a revisar su trabajo después. ¿Cómo lo hicieron? Si les parece bien o si necesitan cambiar algo más de ese trabajo. Bien, chicos. Aquí les dejo unas imágenes más o menos como son algunos informes que se entregan ya en la universidad. Pero con ustedes no quiero que me lo entreguen así, que empastado o encuadernado. No, mis niños. Simple y sencillo en un folder. ¿Sí? Ustedes tienen que usar su creatividad, ¿verdad? Con un folder nosotros podemos hacer muchas cosas creativas. Bien. Seleccionar un tema e investigar. Entonces, aquí viene... ¿Cómo vamos a realizar? Seleccionar un tema e investigar. O sea, es el paso que vimos hace rato. Escribir el contenido en una o varias páginas sobre él. O sea, sobre el tema, ¿verdad? Si me ocupa una hoja, dos hojas o tres hojas. A esto se le llaman páginas. Para ello, siguen los pasos de la redacción que se describen a continuación. Vuelvo nuevamente con la planificación del escrito. Responden. Estas cuestiones de responden de estas preguntas, ustedes lo van a hacer por el momento mental, ¿verdad? ¿Cuántas páginas tendrá el texto? O sea, esta es la pregunta que ustedes van a tener ahí. ¿Cuántas páginas tendrá el texto? Voy a ocupar 10, 20, 15, 5, 8. Las páginas van a depender del tema. ¿Qué clase de texto será? O sea, será un texto de un cuento, será el texto de una leyenda, será el texto de una información, de un proyecto. Entonces, existen distintos textos. ¿Quién lo leerá? Bueno, voy a decir, ¿este texto será que lo va a leer un profesor de quinto? ¿Será que lo va a leer un profesor de primero o primaria? ¿Será que lo va a leer una maestra de parvulitos? O van a decir, ¿será que lo van a leer algunos de mis compañeritos? ¿O será que lo va a revisar nuestra directora? Entonces, ahí nosotros vamos viendo quién va a leer ese texto. Y de acuerdo a quién va a leer ese texto, así voy a realizar mi trabajo. Esto, igual, vuelvo a repetir, va para aquellos niños que están en primaria. Cuando nosotros ya estamos en básico, en diversificado y en la universidad, ya solo cambian la persona quién le era eso, ¿verdad? Ya solo cambian nuestro contexto. Nuestro contexto son las personas que nos rodean o en dónde nosotros vamos a realizarlo. Así es que, mis chicos, estos son pasos básicos de la redacción de un texto que les va a servir desde ahora, que yo quiero que ustedes aprendan a realizarlo y les va a servir cuando estén en básico, en diversificado y en la universidad. Yo creo que esta es la base principal que ustedes algún día van a recordar cuando estén haciendo su investigación de un temario o seminario. Bien, mis chiquitos, entonces continuemos. Después de que ustedes se contesten estas preguntas, viene la búsqueda y organización de la información. Entonces, yo digo, voy a buscar. A ver, ¿dónde encuentro este tema? Buscan la información en libros, revistas, enciclopedias, el internet, un diccionario. Tanta información que puede existir para buscar esta información. Aquí también entra entonces un aspecto muy importante que ya es más adelante. Ya son boletas, entrevistas, encuestas. Pero, por lo pronto, nosotros vamos a buscar la información. ¿Y dónde van a buscar ustedes la información? A ver, mis niños. Correcto, en el cuaderno de ciencias sociales. Esa va a ser la enciclopedia de ustedes. Ese cuaderno va a ser el internet. O sea, que ese es el medio que ustedes van a usar. ¿Sí, mis niños? Muy bien. Luego, determinan en qué orden van a colocar la información. Bien. Como ya el tema ya va en orden, entonces ustedes solo van a copiar el tema. Muy bien. Pero aquí, a veces hay temas de que encontramos, por ejemplo, un cierto texto en un libro, otro contenido en otro libro. Y a veces encontramos unos cuatro contenidos que a veces son un poquito diferentes y que me ayudan a elaborar mi tema. Pero, entonces yo voy a ver en qué orden voy a colocar qué párrafo de tal libro primero, después cuál sigue y así sucesivamente. Pero ustedes aquí no van a ordenar nada porque el contenido lo van a tener en el cuaderno de ciencias sociales que también en el transcurso de la semana les voy a dejar el tema. Luego, la escritura del texto. Entonces, aquí sí ya entramos con lo principal, mis chicos. Lo de aquí atrás es más o menos lo que ustedes van a buscar. Por ejemplo, algo sencillo. Vamos a realizar un pastel. Aquí vamos a buscar, en lo que estamos viendo aquí, vamos a buscar la harina, los moldes, o sea, todos los ingredientes, todo lo que yo voy a usar para hacer mi pastel. Sí, bueno, aquí entonces en la escritura del texto es como que yo ya empiezo entonces a hacer el pastel. Ya ven ustedes a mamita trabajando en la cocina y realizando entonces, colocando los ingredientes. Así es de que igual aquí empezamos con la escritura del texto. Empezamos con una introducción, pero antes de hacer la introducción vamos a escribir nuestro texto. Así es de que la introducción la vamos a dejar al finalizar. Y está aquí, aquí pueden ustedes ver que la introducción va de primero. Por supuesto que sí, pero la realizamos al final de copiar nuestro trabajo, de transcribir, de hacer todo. Va al inicio porque es el orden del trabajo, pero se hace al finalizar. Muy bien, la introducción dice que es contando qué pasos siguieron, de qué trata el trabajo y su experiencia en la elaboración del mismo. Muy bien, ustedes ahí van a escribir qué pasos siguieron para realizar su trabajo. ¿De qué trata ese trabajo? Ustedes más o menos van a explicar, por ejemplo, bueno, señor, le presento mi trabajo, pero ¿de qué trata? Bueno, ustedes me van a decir, ¿verdad? ¿De qué trata el trabajo? ¿De qué tema es? Y todo eso. Entonces, ustedes ahí, esto es personal. Y su experiencia en la elaboración del mismo. Entonces, la experiencia, vamos a decir, bueno, ¿qué experiencias aquello en realizar este mi trabajo? Realmente, ¿qué me pareció mi verdad? Luego, escriben el texto de su trabajo. Ahí estamos entonces. Entonces, cuidar que cada párrafo tenga su idea principal. En este caso, pues, ya el trabajo va hecho. Ustedes ya solo van a transcribir. Aquí es de que ustedes, como les decía hace rato, den varias informaciones que a veces se realizan en un tema. Entonces, ahí ya solo se va enlazando y que tengan ideas. Luego, utilizar los signos de puntuación y otros aspectos ortográficos. Quiere decir que ustedes tienen que tener una buena ortografía. O sea, los punto, tilde, coma, para que la persona que vaya a leer ese informe entienda. Luego, revisión del texto. Leer en voz alta su escrito para encontrar errores y marcar en el texto que escribieron. Quiere decir que después que ustedes copiaron en su hojita, van a leer en voz alta. ¿Sí? Van a leer en voz alta. Entonces, si ustedes encuentran un error y dicen, ¡Ay, si aquí me faltó la S y yo escribí Z! O bien sea, ¡Ay, es que yo aquí no escribí esta palabra! Bueno, o van a decir, ¡Ay, es que aquí le agregué mayúscula y mezclé una letra mayúscula con la minúscula! Entonces, van a encerrar en un círculo el error que ustedes hayan encontrado. Muy bien. O algo que Dios es y yo no entiendo. Luego, escriben la versión final del texto. La versión final del texto es más o menos como lo último. Pero en este caso, ustedes no van a escribir su final porque ya va el tema escrito. Luego, reescriben su texto. ¿Qué es reescribir un texto? Quiere decir de que yo hice primero el trabajo, revisé y todo eso, encontré cuatro errores. Entonces, nosotros le llamamos, recuerden que en la clase le damos un borrador, un pequeño borrador. Le decimos un borrador primero más o menos en hojas. Quizás hojas para reciclar, ¿verdad? Pero ahora sí voy a pasar en limpio mi trabajo. Esto es reescribir su texto. Toma en cuenta lo siguiente. El lugar donde colocaron el título. De repente, en mi borrador o al inicio, en mi primera hoja de trabajo, yo escribí el título pegado al margen. Y el título tiene que ir en el centro. Muy bien. Tiene que ir con inicial mayúscula. Yo no escribí inicial mayúscula, ¿verdad? Tienen que revisar eso. Los márgenes que tendrá el trabajo. Por favor, mis niños, yo les expliqué cómo había que realizar un margen en la entrega de los trabajos. Y la mayoría no lo está haciendo. Los márgenes vamos a dejar dos centímetros para el gancho. O sea, donde va nuestro folder quiere decir que va en el lado izquierdo. Luego, uno o igual pueden usar los dos en los cuatro lados de la hoja. O dejar dos en el lado izquierdo y uno en los demás bordes de la hoja. Mucho ojo con esto. Por favor, los márgenes. Bueno, yo digo, al inicio escribí. Y pasé, no dejé un buen margen en mis hojas. Entonces, ahora vuelvo a copiarlo. Y ahí sí me voy a dar cuenta en qué margen voy a trabajar. Los colores que pueden usar. Por ejemplo, voy a escribir mi título de color rojo. Subtítulo de color azul. Luego, mi contenido de color negro. Y si hay algo importante, voy a subrayar. Voy a resaltar. Voy a utilizar algún crayoncito. O voy a utilizar lapicero verde. Ahí es creatividad de ustedes. Entonces, ¿dónde colocarán ilustraciones? También, bueno, ya tengo, ya copié todo. Pero digo, ah, leyendo mi texto. Sí, aquí puede ir una ilustración o una imagen en medio del texto. O aquí al finalizar el texto. Que las imágenes tengan relación con lo que ustedes escribieron. Por ejemplo, yo voy a escribir. Tomemos el tema del pastel. Elaboración de un pastel y voy a ingredientes. Escribo ingredientes. Ah, pero aquí en ingredientes debe de ir una imagen. Debe de ir las bolsitas de harina, las barras de mantequilla. Aquí voy a colocar una imagen. Pero en los ingredientes no voy a colocar ya el pastel realizado, ¿verdad? Porque no coincide, ¿sí? Entonces, voy a colocar la imagen que coincida con el texto. Luego, en la elaboración de mi pastel, no voy a colocar los ingredientes ahí, no. Sino que voy a colocar el proceso en el cual se está elaborando el pastel. Al finalizar, cuando tengo mi pastel listo, voy entonces a poner una imagen ahí de mi pastel ya terminado, decorado y todo. Entonces, no voy a poner al final los ingredientes, ¿verdad? Así es de que entonces tiene un orden en el cual vamos a nosotros a ilustrar. La ilustración tiene que ver con el tema. Bueno, esto del pastel, recuérdense que es un ejemplo que les estoy dando. No, no me vayan a pegar un pastel ahí en el trabajo. Bueno, ahora, el trabajo debe de incluir, ahora sí, el orden del trabajo. ¿Cómo es de que cuando la persona vaya a ver su trabajo, qué es lo primero que va a encontrar? La carátula, ¿verdad? ¿De quién es ese trabajo? La carátula. La carátula, luego el índice, el índice se los explico adelantito. Las conclusiones y la bibliografía. Perdón, chicos, aquí se me fue a escribir, pero aquí vamos a escribir un pequeño, una pequeña línea. Aquí va la introducción, mis niños. No se vayan a olvidar. Si ustedes no escriben la introducción aquí, aquí también puede ir. O sea, puede ir aquí o puede ir aquí. Entonces, yo suplico que ustedes sean más cuidadosos. Pero dejémoslo mejor en una conclusión de que lo escriban aquí, la introducción, y luego escriben el índice. Aunque aquí hace falta otro aspecto, que son los objetivos. Pero por el momento en el cual estamos trabajando, no es como que ustedes estuvieran en el salón de clases, porque este trabajo ustedes lo iban a realizar allá en clase. Muy bien, mis niñitos. Entonces, carátula, introducción, índice, conclusiones y bibliografía. Datos de una carátula. Aquí, por favor. Muchos no realizan una carátula como debe de ser. En muchos trabajos que me han entregado durante el año, solo escriben el nombre nada más en el centro de la hoja y nada más. Y a veces, y mi nombre mal escrito y ahí se va. No. La carátula tiene que llevar nombre del establecimiento educativo. Esto va en la parte de arriba de la hoja. Es lo primero que debe de escribir como título. Luego, la asignatura. O sea, el área en que estamos trabajando. Que entonces ahí ustedes van a escribir comunicación y lenguaje y ciencias sociales. Así tienen que escribir los dos nombres de la asignatura. El tema del trabajo. Tarea integrada y el título de su trabajo. Luego, nombre del alumno o alumna. Lugar y fecha de entrega. Aquí en lugar y fecha de entrega, solo le van a escribir San Marcos 10 de, bueno, el lugar que va a ser, pongámosle, la última semana de octubre, supongamos, San Marcos 30 de octubre de 2020. Más o menos así, porque ustedes van a recibir fecha para entregar el trabajo, pero como ustedes ya lo van a hacer, entonces dejenlo en San Marcos 30 de octubre. Bien, mis niñitos hermosos, entonces el índice se realiza de la siguiente forma. Vamos a escribir el título del índice. Vamos a escribir, entonces, el título es índice. Esto es lo que ustedes van a escribir como título, pero centrado, centradito en la hoja. Luego van a escribir temas en la parte, ya luego donde debe de ir un subtítulo, y página en el otro extremo. Pueden guiarse del libro del sembrador, ahí está un bonito índice para copiar. Entonces, los temas van en el lado izquierdo y empezamos, pues, a escribir. Aquí solo puse un ejemplo, conclusiones, está en la página 8. La bibliografía está en la página 10. Un ejemplo, pero ustedes recuerden que aquí van a escribir, por ejemplo, introducción, página 1. O van a decir, carátula, página 1, introducción, página 2, índice, página 3, contenido del trabajo y del título en la página 4. Luego, si hay otro subtítulo del trabajo, van a escribir página 5. Si no hay y ustedes tienen el título y les ocupa unas cinco hojas, pongámosle subtítulo, van a escribir. Página 4, guillón 6, o guillón 7, a cuántas hojas va a llegar a su trabajo. Luego, conclusiones, bibliografía. Aquí, conclusiones, es donde ustedes también al final van a realizar. En conclusión, ¿de qué trató el trabajo? En conclusión, ¿qué es lo que usted aprendió? En conclusión, ¿qué experiencia tuvo usted en realizar este trabajo? Luego, la bibliografía. La bibliografía es citar en qué libro encontraron, en qué página, el nombre del autor. Pero, en este caso, como estará integrada y está en ciencias sociales, ¿cuál sería la bibliografía, mis niños? A ver. Correcto. Entonces, la bibliografía es cuaderno de ciencias sociales, cuarto primaria. ¿Estamos? Bien, mis chiquitos, espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan, me avisan. Revisan la versión final de mi trabajo. Así es de que cuando tengo mi trabajo hecho y todo, voy a revisar. Comprueban que tengan todos los datos y correcciones antes de entregar. ¿Estamos? Si ustedes aquí, por ejemplo, en revisión final de mi trabajo, pueden dárselo a un adulto. Lea esto, revise mi trabajo, cómo quedó. Aquí, en revisión final del trabajo, lo hacemos nosotros como estudiantes, pero también, más adelante, va a haber un proceso. Mis niños, que también, cuando ustedes no estarían en la universidad, ya van a hacer otras revisiones que se realizan. Así es de que, mis niñitos preciosos, por favor, si ustedes tienen alguna duda, escríbanme. No me vayan a llamar, por favor. Sino que solo me pueden escribir por WhatsApp o dejarme mensajes de voz por WhatsApp, que con gusto les voy a explicar. Estoy para servirles. Los quiero muchísimo.